¡Fuck! ¡Pinche chino! ¡Vienes de Drácula ahora! ¡Drácula! ¡Toma sangre y compasía al vampiro! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Fuck! ¡Deja y te ayudo, chino! ¡A ver! ¡Let me help you! ¡Let me help you, man! ¡Yeah! ¡Le va a dar cuesta chingada madre! El chino les tiene una sorpresa. Va a tener dos premios de giveaway una semana antes del Thanksgiving. Va a regalar $1,800 al primer lugar y $1,000 al segundo lugar. Lo que tienen que hacer es etiquetar a tres personas en mi cuenta y a NewLaserND y yo voy a agarrar el ganador y con la chingada. ¡Fierro! ¡Jálese! ¡Enter the contest, you want to win that grand prize! We got labios, we got hilos, we got, you know, todos joven, we got vampiro. You want to win that grand prize. ¡Tag your friends! ¡Fierro! ¡Jálese, cabrones! ¡Etiquétenlas a la gente! ¡Tag a tres personas y al chino a NewLaserND! ¡Fierro! ¡Yes! ¡Please enter and you will be happy to win the grand prize! ¡Tag three friends and get all of them involved and then trying to be help! El chino plebada porque ya ven que pone labios y pone botox y cuantamadres y pues ahorita se las traje para que el vato va a ver que le van a hacer si nos hagan algo. ¡Hale algo! Con razón que este hombre está bien contento y bien entretenido. ¡Yo sigo, Thanksgiving! ¡You will be happy you did! ¡Fierro! ¡Usa lo hace con la chica de su copa Chimpa Tabiónica! ¡Sigan de tu pinche chino vergas! ¡Fierro! ¡Eso es que la estoy mirando! ¡Hale Premium! ¡Eso es que la estoy mirando! al chino también ahí en el post que acabo de subir tres personas más al chino a New Laser MD cálense con la chingada para poder participar porque si no sale el chino ahí no van a ganar el premio con la chingada espero me afuera mi hija ahorita voy dormida con el chalino esta noche you're good just a little bit poquito más inyección y menos grasa y cuello más definitivo cálmate Leona cálmate mija si es un tratamiento ahorita no más dale este juez con este chino loco lo va a dejar bien así como me estoy poniendo yo mucha gente quiere menos rapada efectivo antes tratamientos por favor llame también para preguntas aquí tratamiento menos grasa aquí con inyección con inyección si es un tratamiento